No cantamos solas No cantamos solas No cantamos solas No cantamos solas We don't sing a love We don't sing a love We don't sing a love No cantamos solas Si te creías Miguel Romero que Fuenteciera no iba Aquí estamos Fuenteciera unido Jamás serán vencidos Fuenteciera unido Jamás serán vencidos Soy estadista Me bendito ya por yo Ser alcalde de San Juan Y del Partido Nuevo Progresista Ni pago y tren Ni corrupto Fuenteciera Esto es tributo La ley 2022 para los ricos son La ley 2022 para los ricos son In 2012, Puerto Rico unveiled two new game changing economic development laws, Acts 20 and 22 Los beneficios son extraordinarios José Ramón Pérez Rera es el primer secretario de desarrollo económico y comercio en Puerto Rico Tienen que ser demasiado buenos para ser verdad La función principal de la oficina de incentivos para negocios en Puerto Rico es la revisión, evaluación, recomendaciones y fiscalizaciones de solicitudes de incentivos de decreto bajo la ley 60 que es el nuevo código de incentivos La ley 20 que era la de exportación de servicios ahora está en un capítulo del código de incentivos que se llama exportación de bienes y servicios La ley 20 es un programa para el individuo inversionista Politicians, economists, and the people of Puerto Rico still make reference to Acts 20 and 22 Despite their consolidation into Acts 60 in 2019 These laws were created during the tenure of Governor Luis Fortunio Who infamously laid off approximately 30,000 public employees As part of his extensive austerity policies The stated goal of Acts 20 and 22 Was to entice wealthy investors And corporations that export goods and services By offering them sweeping tax incentives I'm moving to Puerto Rico So I feel like people are wondering why Puerto Rico, right? How random Taxes It's one vertical It's one It's a big one It's 96% of a big one To Puerto Rico Local Senator Maria de Lourdes Santiago Has proposed a bill to repeal the sections of Acts 60 That pertain to former Acts 20 and 22 La administración Fortunio que estaba en el poder entonces Alegaba que fomentando la exportación de servicios Se generaría un aumento para los empleos de los puertorriqueños Que alegaban que la llegada de capital extranjero Se traduciría en ingresos para el fisco Pero sin embargo la estructura que crearon Derrota de entrada cualquiera de esos propósitos Economist and professor José Caraballo Cueto Was commissioned by the Department of Economic Development and Commerce To study the economic impact of these two acts Incorporated in Act 60 Lo que ha venido es incentivos incondicionales Que no han levantado la economía Del maramo económico que está desde el año 2006 El informe que ha hecho La Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe En el año 2005 Decía que el problema principal de la economía de Puerto Rico Es la baja creación de empleo Es el problema principal Puerto Rico has a higher unemployment rate Than any state in the United States Act 20 Was designed to lure new companies That export goods and services In order to stimulate the economy However, it does not mandate job creation Qualifying businesses enjoy a 4% corporate tax rate While most small and medium businesses in Puerto Rico Pay nearly 35% Cuando se hace la ley No había requisito de empleo Para 2003 o 2014 Una política pública del entonces secretario De imponer un requisito mínimo de empleo De tres personas, si no me equivoco Y luego en el 2015 Si una enmienda específica a la ley Tiene que ser cinco empleados Y luego en el 2017 Se enmienda otra vez la ley Y deja a discreción del secretario La imposición de requisito de empleo Dentro de un decreto de exportación Ya no se requieren los cinco empleos Que para mí eran una cantidad sumamente baja Más de cinco empleos Crea cualquier chinchojo por ahí Que no esté exento Cinco empleos tendrían efecto Si los crearan Las 40.000 pequeñas y medianas empresas Que existen en Puerto Rico Y que están subsistiendo a duras penas Fue un error haber eliminado Los cinco El requisito de cinco empleos En la ley 20 Porque esa ha sido la receta del fracaso Lo que pasa es que No nos podemos enfocar únicamente Que el desarrollo económico Está atado a la creación de empleo Y me voy a explicar En la economía emergente Hay muchos negocios Que son sumamente exitosos Y que por la naturaleza De negocios Realmente no van a crear mucho empleo Pero sí van a crear riquezas Para el fisco Que eso crea un ecosistema aquí Nosotros entendemos Que no debe haber requisitos de empleo El director Of the Office of Incentives for Business Contends that tax exemptions Should not be contingent Upon job creation However His boss Manuel Cidre The secretary Of the Department Of Economic Development And Commerce Is eager to tout The jobs That Act 20 And 22 Have produced El más reciente estudio Que ha sido asignado Por el Departamento De Desarrollo Económico Que nos acaba de presentar El economista José Caraballo Coeto Que coincide Que estas leyes Han producido Un aumento De un 3% De los empleos Lo cual representa Más de 33.000 empleos En el análisis Que preparamos Para el Departamento De Desarrollo Económico Encontramos Que el impacto De la ley 20 y 22 Sobre La actividad económica Y el empleo Es un impacto Relativamente bajo Hace un impacto Moderado El grupo trabajador De Puerto Rico Está cerca del millón 30.000 personas Pues estamos hablando Del 3% Próximadamente En algunos sectores Incluso Ni se siente Sobre todo En el caso De la ley 22 Que es la que Es más generosa Y es la que No está atada Incluso Una actividad económica Ironically Although Act 22 Is designated For individual Investors It does not Require Any actual Investment On the part Of beneficiaries Other than Buying a residence Esta ley 22 Funciona Bajo la teoría De la vela Yo te invito A Puerto Rico Entonces yo Prendo una vela Y espero en Dios Que a ti Se te ocurra Invertir Un sistema No puede funcionar Bajo la teoría De la vela Y más Si lo embarcas Dentro de la situación Que tiene el país De una economía Todavía muy frágil Tiene unos defectos De nacimiento Esta ley Y es que No requería muy poco The beneficiaries Of Act 22 Must become Residents Of Puerto Rico And live there At least 183 days a year They could not Have lived On the island Between 2006 And 2012 And they must Donate $10,000 To a non-profit Organization Approved by The government In exchange They pay 0% In capital gains While Puerto Ricans Pay aproximadamente 15% Most importantly As residents Of Puerto Rico They save Millions of dollars By not paying Federal and state Taxes In the United States Es abrirle la puerta Es inversionista Para que traiga Nuevo capital A la isla Se traslada A la isla Se inserta En nuestro ecosistema Y cree negocios En la isla Hi I'm Jen From Jenner Dunnat And I live In the Caribbean Specifically For the last Five years I've lived here In beautiful Puerto Rico You know We're trying To bring resources Here in a way That you've never seen We want to bring Jobs here In a way That's never been there But in supporting Puerto Rico Puerto Ricans You know Manuel Natal A former member Of Puerto Rico's House of Representatives Has made two attempts To pass legislation Repealing Act 22 En el caso Del requisito De residencia Esto es una De esas cosas Que se puso En la ley Para tener Algún tipo De garras Para que estas personas Estuvieran aquí Bajo la idea De que Estaban Con su presencia Generando algún Tipo de actividad Económica Los beneficiarios Los beneficiarios De ley 20 y 22 Que llegan A disfrutar El paraíso fiscal En que se ha convertido Puerto Rico Han iniciado Un esquema De desplazamiento Consistente En la adquisición De propiedades En lugares Muy codiciados En el país Pero este esquema Ha ido evolucionando Es así que llegan A comunidades Como Puerta de Tierra Puerta de Tierra Es una comunidad Amenazada Hace mucho tiempo Pero una razón Muy sencilla La presencia De gente pobre No congenia No va Con el desarrollo De la bahía Con el desarrollo De la zona portuaria Quieren mover A todos los residentes Humildemente Y pobre que seamos nosotros Sacarnos del área Entonces hacer Un estilo condado Tú sabes Hacer algo grande Bueno Quieren Puerta de Tierra Porque quieren extender ¿Verdad? De la zona de Bahía Urbana Estamos en zona turística Entendemos que quieren Seguir comprando Y esto lo que lleva Volvemos a decir Moeja Desplazamiento total De la comunidad Aquí no hay apartamentos De renta mensual Aquí lo que son B&B Entonces Repito Los más ¿Verdad? Los más vulnerables Somos los residenciales El gobierno Hace unos años atrás Tenía un residencial Viejo que como tal Se llamaba Puerta de Tierra Habían los 480 y pico De familias Casi 500 familias El gobierno Nos prometió a nosotros Que iban a arreglar El viejo Puerta de Tierra Y ponernos modernos Nos sacaron Nos sacaron Los mudados Fuera de Puerta de Tierra Fuera del área Nunca la promesa La cumplieron Los quedamos afuera Yo fui una de las personas Reemplazadas Y nunca pude virar para atrás Mis hijos No se acoplaron Mi esposa En aquel entonces No se acoplaron Y estuvieron que migrar Para Estados Unidos Por cuanto vino Para mí Unos problemas ¿Verdad? Vino un divorcio Despite promoting The relocation Of foreign millionaires To Puerto Rico Through Acts 20 and 22 The local government Has failed to address The recent migration Of Puerto Ricans Who have been uprooted As a result Of economic hardship And the impacts Of climatic disasters Since 2006 Over 600,000 Puerto Ricans Have left Yo lo pienso En términos de desposición Y desposición No solo Desplazamiento O gentrificación Son procesos De desposición En donde hay Una captura De tierra De cuerpo De vínculo Una captura De las condiciones De vida De les puertorriqueños En Puerta de Tierra Están pasando Unos desplazamientos Estamos esperando La contestación Humilde Al señor Alcalde De San Juan Como siguen proliferando El mismo tipo de negocio Ley 22 Airbnb Llega el momento En que no hay espacio Para la gente Literalmente No hay espacio Esto es El gobierno Auxiliando A un mercado Dominado por extranjeros El gobierno Sold 6 Properties En Puerta de Tierra To Hayam Hassan An Act 22 Beneficiary For a mere third Of their commercial value Hassan Now owns About 20 properties En Puerta de Tierra Puerto Rico Is an absolute Goldmine For real estate Investing I discovered A huge real estate Opportunity Here where I live Esa gente viene Para cualificar A comprar propiedades Los estudios Que se han realizado Sobre la ley 2022 Siempre han tenido Un impacto positivo Para darte Una idea En ley 22 1.3 billones De dólares En real estate Invertido En Puerto Rico Si quieren invertir En áreas Que son Meritorias Para la economía De Puerto Rico No en el sector De los bienes raíces Que es una Inversión Improductiva Precisamente Tiene que ver Con esa continuidad De generar Una economía Que no es Para y por La gente Y hemos estado Enfrentando Una dificultad Con el proceso De gentrificación Que se está dando En el país Esto ha tenido Un impacto específico En sobrevivientes De violencia de género La ley 2022 Tiene un efecto En la búsqueda De vivienda Para sobrevivientes No hay Política pública Que les proteja Su acceso a la vivienda No va a ver Puerto Rico Para sobrevivientes A mí me da coraje Que beneficiarios De la ley 2022 Millonarios Como Brock Pierce Y otros extranjeros Billonarios Vengan acá A quitarnos Lo nuestro Es como que Sofocante Y me da mucho miedo Yo me he levantado Con ansiedad Pensando Este Así Que nos anuncien De noche a la mañana Este barrio Donde tú vives Váyanse para el carajo Resuelvan Que aquí nosotros Vamos a construir Qué sé yo qué No para ustedes El efecto Ya no se limita A el área metropolitana No se limita A la zona costera En la zona montañosa Del país Están viniendo Estos individuos Y van finquita 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 Ofreciéndole En efectivo Los jóvenes Que estamos Aspirando A hacer A lo menos Entrar al negocio De la agricultura De cierta manera U otra Pues nos hemos visto Afectados Por esto De la ley 20-22 Porque Los costos De los terrenos Están subiendo A niveles Donde Terrenos Que en realidad Costarían 70 mil dólares En realidad Los están vendiendo En 180 200 mil dólares Es un poquito Frustrante Ya que Nosotros Nos los hacen Más difícil Y al que viene De afuera Pues se lo hacen Más fácil Están atrayendo Gente Que no tienen Ningún compromiso Institucional Porque lo único Que les interesa Es no pagar Contribuciones Son evasores Simple y llanamente Evasores Es que La palabra evasión Contributiva Tiene una Connotación Tan fuerte Aquí son Peticionarios Que cumplen Con los requisitos Plasmados en la ley Con el ordenamiento Jurídico establecido En Puerto Rico Y contributivo La realidad es que Burlan La intención de la ley Hace Un tiempo En la revista GQ Uno de ellos Con mucho desparpajo Decía No yo lo que hago Es que yo llego Al aeropuerto Compré un café En Starbucks Y con el boleto Y el recibo Del café Digo que estuve En Puerto Rico Y luego me voy Para otra parte Sabemos de 20 trucos Que hacen Fabrican Recibos O evidencias De pasaje Todo ese tipo De andamiaje Para burlar El sistema Porque la ley 22 Su corazón La base De su funcionamiento Son unas disposiciones Que son muy Susceptibles Al fraude Las irregularidades De ley 20 y 22 Han capturado La atención Del internal Revenue service En la medida En que generan Un esquema De evasión Contributiva A nivel federal Me plaza informarle Que por primera vez Desde la aprobación De estas leyes 2012 Mis queridos amigos Nos hemos dado La tarea De fiscalizar El fondo A cada uno De los incentivos Que se han aprobado Bajo la ley 22 Muy poca La fiscalización Al punto De que la legislación Comenzó en el 2012 Y no fue Hasta Los pasados años Que por primera vez Salió información De revocación De decretos Nosotros y nosotras Somos los que estamos Pagando por esa legislación Porque en la medida En que ese dinero No está entrando A las arcas Del pueblo de Puerto Rico Hay que compensar Esas contribuciones De otro lado El puertorriqueño Y la puertorriqueña De a pie Tiene que también entender Cómo le afecta A él o a ella Porque entonces Eso a su vez Significa O el recorte De servicios En algún lugar Porque no hay dinero Para poder cumplir Con esos servicios O el aumento De impuestos En otros Para poder compensar Por el dinero Que nos está recibiendo De estas personas Y voy a tocar este punto Porque hay una percepción De que a los incentivos En Puerto Rico Le cuestan tantos al país Es altamente probable Que si esa tasa Del 4% No existiera Ellos no mirarían A Puerto Rico Como una jurisdicción Para hacer negocio Y como decimos aquí Es mejor El 4% de algo Que el 35% O 39% De nada Yo creo que No tenemos que tener Esa mentalidad conformista Tenemos que buscar Sacarle El máximo A cualquier tipo De incentivo De política económica Que tengamos Y la peor parte Es que no existe Nada que acredite Que esas exenciones Esos créditos Esos privilegios Realmente le han dejado Algo al pueblo De Puerto Rico En 2021 El Departamento De Economía y Comercio De Economía Que dice Que por décadas El gobierno de Puerto Rico Ha creado y establecido Various incentivos Sin comprensivamente Analyzando El impacto económico Y fiscal Es muy curioso Que aun Ante este interés Y ante casos Que ya se han radicado Exista esta resistencia Extrema aquí En Puerto Rico A tocar esos estatutos Lo que hace pensar Que el poder económico Y político De estas personas Realmente es inmenso Si en efecto Las cosas dieran una vuelta Y se eliminara La ley 22 Y se quite ese incentivo Para los ricos Y millonarios ¿Qué le pasaría A la economía En Puerto Rico? Lo que vamos a tener Un gran gueto En Puerto Rico Si nosotros queremos Pobreza en Puerto Rico Vamos a eliminar eso There are people That they just Protest Without knowing Why they are protesting They are just that way They are haters Estas leyes No se dan En un vacío Coinciden Con el desamparo De los servicios públicos Con la precarización De la vida De la gente trabajadora El saqueo A las pensiones Con el cierre De escuelas La escuela de la comunidad Martín G. Brombo Este es uno de los edificios Que fue comprado Por estos 30 inversionistas Que han comprado Casi la mitad De nuestra comunidad Estos buitres De la ley 22 De Martín G. Brombo School Was recently purchased By Shinrai Holdings The authorized official For Shinrai Holdings Is Brian Tenenbaum Who is often lauded As an Act 22 Success story In the marketing ads Of Invest Puerto Rico A non-profit Created by the government To promote the island As a tax haven The Puerto Rican government Sold the school A three-story building With an ocean view For just $500,000 Y entonces Aquí el gobierno Tan lindo Pues Le ponen bandeja de plata Con esta ley 22 Esos sinvergüenzas Viene este gobierno Corrupto Porque no tiene Otro nombre Lo que sucede Entre muchas cosas Es que este lugar Está situado Frente al mar Frente a la playa Por cuanto a ellos Le pueden sacar Provecho a eso Esta es una escuela Donde yo Y mis compañeros Estudiamos Y todos nuestros familiares Estudiaron en esta escuela Que me digan Entonces ¿Dónde se beneficia Mi comunidad Y mi gente Que me lo digan? El alcalde de San Juan También está patrocinando Este esquema Este abuso Que tiene con nosotros Porque Son parte De los terrenos Son parte del municipio Y él quiere dárselo A los ricos Aquí estamos Vamos a vernos Con el alcalde Y el administrador De la banda pública Porque tierra No se vende Porque tierra Se defiende Porque tierra No se vende Yo si lo que dije fue Propiedad municipal No se va a vender Todo lo que sea municipal No se va a vender Ya nosotros estamos cansados De tanta promesa Que han hecho Con el propósito Que se hizo La ley 96 Que promueve La venta De los estorbos públicos Que la hizo El hoy Honorable alcalde De San Juan Miguel Romero Que para ese tiempo Era senador De San Juan Y lo hizo Con ese propósito Que se perdieran Y entonces Con esa excusa Venderlas bajo la ley 2022 No estamos en contra De las mejoras Pero las mejoras Que ha hecho esta compañía Lo que hace es Destruir la comunidad Hay muchísimas quejas Y en este realojo temporero Supuesto realojo temporero Porque los realojos temporeros En Puerta de Tierra Les quiero decir a la prensa Que terminan desplazando El 60% de la comunidad Yo les estoy indicando a ustedes Que esto no es un desalojo Terminante Que esto es un realojo temporero Para realizar unas mejoras Al área de las escaleras Ustedes van a poder regresar Esa es unidad ¿En cuánto tiempo? ¿Tiempo? Y si se escucha muy bonito Alejandro Gladió en la Puerta de Tierra Tenemos un compromiso De no desplazamiento Y la comunidad No regresó Para su ejemplo Ve a ver Cuántos residentes Están aquí en Bayshore Viera de Puerta de Tierra Y cuántos residentes De la antigua Gladió la regresó Punto La preocupación más grande Que tenemos nosotros Los residentes de Puerta de Tierra Antes que no Mi nombre es José Luis Soy líder comunitario Es lo siguiente Ustedes lo saquen a nosotros Lo prometan Lo que lo están prometiendo ahora Y después lo dejemos afuera Nosotros nacimos aquí Nosotros nacimos aquí Y de aquí nosotros no nos queremos ir ¿Viste? Yo le voy a hacer una pregunta aquí ahora Señor alcalde Yeddy Charbonnier ¿Con quién ustedes están? ¿Con los ricos, millonarios O con los pobres Y la gente de las comunidades De Puerta de Tierra? Si alguien se ha beneficiado De esta legislación Han sido Todo el andamiaje que se ha creado Para que te den el beneficio Toda una clase profesional Que también está Beneficiándose también Económicamente Y consolidando Su poder económico y político Dentro de la isla Y de cara a Estados Unidos Entonces se da esta especie De puerta giratoria Que hoy estás En el gobierno Del lado de quien Autoriza el decreto Y mañana estás Del lado de la empresa privada Mucha gente se lo olvida Que Alejandro era senador Por acumulación En ese ecuatrenio Y votó en contra De la ley 20 y la ley 22 Y cuando llegó A la gobernación de Puerto Rico Se convirtió La ley 20 y la ley 22 Como su principal estrategia El hecho es que Estas personas Traen dinero A Puerto Rico Y eso es bueno Para todos aquí Tan pronto salió De la gobernación En el 2016-17 Alejandro se fue A trabajar con John Paulson Que era uno De los peces grandes De la ley 20 y la ley 22 El pueblo de Puerto Rico Yo diría que Lejos de beneficiado Se ha perjudicado Por esta legislación Yo estoy convencida De que Esa aspiración Del Puerto Rico Sin puertorriqueños Ha sido Objeto de planificación Detallada Específica Y que contra eso Tenemos que resistir Viene una compañera mía Y me dice Acabo de ver a Brock Pierce En el tótem Y a mí eso me dio un coraje Cabrón Para convocar la manifestación Lo que yo hice Fue hacer una story En Instagram Y la gente empezó a unirse Esto nunca había sucedido En mi vida Que yo convocara Una manifestación Y que la gente Escuchara Y le llegara Nosotros los jóvenes Estamos cansados Y frustrados Pensar en el amor Que tú tienes Para este país Para tu vida aquí Por ejemplo Yo no me quiero ir de aquí No solo sé Qué palabra en inglés Yankees go home Yankees go home Quiero esas playas Para nosotros Quiero el monte Para nosotros Quiero un ambiente Limpio Para nosotros Estamos peleando Pues con los beneficiarios De la ley 2022 Un gobierno criminal Pero pues seguimos aquí Eso me da esperanza La ley 20-22 Está pa' los ricos son La ley 20-22 Está pa' los ricos son Ellos quieren sacarnos De nuestra patria Para estar ellos Como dueños De nuestra tierra Y nosotros Nosotros vamos a permitir Nos vamos a unir Todos los que estén pasando Por el desplazamiento Sea a Villa Que sea donde sea Aquí vamos a estar juntos Y esta es la primera marcha Vienen más marchas Y más fuertes Y vamos para adelante Puente de tierra Va a seguir renaciendo En Puente de tierra Vive gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!